Hola amigos, Biblioteca y Cultura quiero invitarte hoy en la hora del cuento a leer fábulas de Tamalameque, escrita por Manuel Zapata Oliveira. Voy a leer el capítulo La higiene de Tía Zorra. A la puerta del coliseo, Tía Zorra, en un libro voluminoso, apuntaba a cuánto animal veía con plumas. Mientras tanto, se alimentaba con frutas y luego se lavaba los dientes. Al verla en esos menesteres, Tía Comadreja le preguntó, ¿Por qué te lavas tanto los dientes? Zorra le respondió con indiferencia, el juego de las frutas puede bañármelos. Comadreja, que no era tan zorra como su vecina, le dijo rechinando los dientes, Yo también tengo dentera, viendo a tanto pichón junto. Avergonzada Zorra, porque advirtió que su vecina había adivinado su propósito. Alizándose la cola, le respondió, fingiendo de preocupación, Pues tendrá para mucho tiempo con su dentera, porque estamos en traigo de paz. Ahora te invito a que escribas en los comentarios la moraleja de esta historia. ¡Gracias!